En Bogotá se reportan a esta hora 16 sitios de marchas y plantones. Vamos de una vez a las calles con Alexander Vera, quien se encuentra en las inmediaciones de la Estación Américas, uno de los sitios de mayor concentración de manifestantes en los últimos días. Alex, muy buenas tardes, adelante con la información. Muy buenas tardes, compañeros televidentes, para todos un saludo muy especial. Nosotros nos encontramos en el portal de las Américas, donde miles de personas se siguen reuniendo en este lugar. Hoy en un nuevo día paro nacional, la gente está con diferentes actividades culturales, hay olla comunitaria, biblioteca popular y sin duda lo más significativo para hoy, una gran marcha que han programado los integrantes o representantes del movimiento Hip Hop de Bogotá y que ya va precisamente por todas las Américas, destino al barrio El Galán. Veamos la nota. El movimiento Hip Hop de Bogotá se ha concentrado en el portal de las Américas con la participación de los artistas más representativos del género, que hoy le dicen no a la violencia. Nosotros nos sumamos hoy al paro nacional como artistas, el rap se juntó, hicimos una movida cultural, somos una movida cultural que toda la vida trabajaba un pro de trabajo social, el trabajo comunitario, y pues no podíamos hacer falta en una marcha tan representativa y mostrando también nuestra inconformidad con todo lo que está pasando. Este es el momento para cambiar el país, este es el momento para luchar por nuestros derechos y para exigir y para entender que necesitamos sentarnos a dialogar, no nos podemos seguir matando, estamos cansados de los abusos de la policía, del ESMAD, de la gente que desaparece, de la gente que le están dando bala, que le están tirando, nos estamos matando entre nosotros mismos. La organización cultural Mi Compañía Teatro también se hace presente con un performance que exige garantías para la protesta social y el derecho a la vida. Y hemos decidido decretar a través del arte el cese al fuego, el cese a la utilización de armas contra la ciudadanía en este país. A través del arte lo estamos decretando. Esperábamos que el gobierno lo decretara, pero no lo hizo. En su posterior marcha, el grupo pasará por el sector de banderas y por el centro de Kennedy y finalizará en el barrio El Galán, donde se han programado actos culturales. Para la gente que viene de otras zonas de la capital del país y se dirige a algún punto de la localidad de Kennedy, también deben tener en cuenta que en este momento ya se cerró el portal de las Américas, no hay servicio tras milenio. Vamos a precisamente mostrar cómo se encuentra el portal. Están los uniformados de la policía evitando que se presente alguna alteración de orden público. Y ven, por supuesto, ustedes que la gente sigue concentrada en este lugar. Alexander Vera, Noticias Capital.